¿Qué pasó muchachones? Estamos en el turno 133 con Menelik y tenemos ya las tácticas militares, así que yo creo que vamos a ir ahora por Castillos, que nos va a dar la caballería Oromo para defendernos y segundo para ganar puntos de época. Necesito reparar todo este cochinero que lo voy a hacer con este constructor, vamos a seguir explorando por acá a ver que tenemos en Kumasi, a ver Kumasi tiene 6 de población, mira que a esta ciudad le podemos meter fácilmente un enviado utilizando a nuestro misionero, no es nada difícil, sin embargo a Johanesburgo meterle 8 a 8 de población es muchísimo, casi que necesitamos meterle como unas, no sé, unas unas 5 cargas o 4 este señor que se quede por aquí y vamos con el señor por acá para poner una mina, y ándale que acaba de explotar este volcán y le da fertilidad a 5 casillas lo cual no está nada mal pero eso, por eso voy a poner aquí a Liang porque Liang con su promoción de materiales reforzados evita que cualquier desastre natural dañe, dañe la infraestructura de la ciudad, así que vamos a dejar este señor por aquí para ganar más servicios y los galos, los galos se nos aproxima, vamos a darle cobertura a este señor para que venga a cortar esto y quitar esto de acá, por cierto en caso de eso voy a tener que mover a Magnus hacia acá vamos a perder aquí creo que 3, 3 de población pero pues ni modo, es que así es esto ¿no? así es esto y vamos a mover a Magnus, vamos a resignarlo a la ciudad de a la mata que aquí hay mucho que cortar, así que vamos a hacer que esta ciudad crezca rápido fíjense como ya estamos sufriendo aquí con el tema de la población ya lo voy a venir, este mejorando esta granja podríamos creo que aliviar ese tema pero no está fácil, no está fácil, probablemente compre un constructor aquí o aquí en donde está Lianc lo compre aquí, vale 440, creo que no nos costaría trabajo llegar a esa cantidad, así que vamos vamos señores a dejarlo, nada más tenemos dos rutas comerciales, no lo puedo creer o sea, ¿por qué no estamos haciendo más más distritos comerciales? me cago en su puta madre bueno, vamos a dejarlo por aquí y nos vemos en el próximo turno